¡Hola chicas! ¿Cómo están? Hoy día les voy a explicar cuál es mi rutina del cuidado de la piel en la noche. Tan importante como maquillarse o de repente más importante que maquillarse es el cuidarse la piel. ¿Cuál es la base? Es tener una piel bien limpia y humectada. ¿Ok? Si ustedes se imaginan el desierto, ¿cómo es el desierto? Es todo craquelado y como arrugado, con grietas porque le falta el agua. Es lo mismo para nuestra piel. Si no lo humectamos bien va a ser como el desierto, así todo craquelado, pero esas craqueladas van a ser las arrugas que nos van a salir. Entonces, vamos a empezar. Lo que hago normalmente es, primero que nada me quito el maquillaje de los ojos. Lo primero que hago es usar unas toallitas desmaquilladoras. En este caso estoy usando las de MAC. Son papelitos desmaquilladores. También otras que son muy buenas son las de Neutrogena. Lo que hago es, vienen así, son como unos papelitos húmedos ya con el desmaquillador. Yo los parto en tres porque uno es mucho y solamente lo voy a usar para limpiarme los ojos. Porque si la usan para el resto del rostro, son buenas, pero siempre queda algo de maquillaje. Entonces uso otra cosa para desmaquillarme el rostro. Pero esto uso para desmaquillarme los ojos. Lo que hago es, agarro mis dos dedos y los envuelvo en el papelito y empiezo a sobar suavemente. Acuérdense que la piel de los ojos es la piel más sensible. La que está al lado de los ojos, alrededor de los ojos y la de los labios. Otro secretito es que siempre tenemos que guardar nuestras toallitas horizontal porque si no se secan. Y siempre tienen que estar bien cerradas. Y luego me voy a quitar con esta misma toallita el lápiz de labio. Ahora, ya terminé con estas dos. ¿Qué hago? Me encanta usar, y si ustedes tienen la posibilidad de comprar una de estas, que se llama Clarisonic, sería ideal. Yo se las recomiendo. Mi piel cambio mucho desde que la estoy usando. Es una maquinita. La recargan, hay en diferentes presentaciones, algunas son más económicas que otras. Lo que hace es que como tiene un ultrasonido y el ultrasonido es el que va a remover todas las células muertas de su piel y va a ayudarlos a limpiar profundamente su rostro. También sirve para exfoliarla, la piel y es importante tenerla exfoliada. Pero esta la uso diariamente. Lo que hago es agarro una crema desmaquilladora. En este caso también es la de MAC. Es de Clean Wash. O mousse desmaquillante. Sus manos antes de lavarse el rostro siempre tienen que estar bien limpias. Yo sugiero que antes de empezar se laven las manos. Y luego lo que vamos a hacer es, lo soban así y luego se lo aplican en la piel. Regularmente lo que hago es, hago todo este proceso cuando estoy en la ducha. Pero ahora para ustedes les estoy enseñando como lo hago regularmente. Si tienen problemas de escamación en la piel. A veces cuando el clima está muy seco siente que tienen como escamas en la piel, les va a ayudar muchísimo. Si tienen problemas de rosácea, si tienen problemas de acné, cualquier tipo de problema en la piel, yo pues a mí me ha mejorado muchísimo la piel desde que estoy usando el Clarisonic. Así que sí se los recomiendo. Si ustedes tienen la posibilidad de comprarlo, úsenlo. Ahora, si no tienen la posibilidad de comprarlo, aunque sea, usen una toallita bien limpia. Una toalla para que se sobe en la piel y se tallen bien el rostro. Porque es diferente el limpiárselo solamente con agua o con jabón. Es diferente de usarlo así que usar una toallita para sobarse bien y tratar de quitar todas las impurezas. Mojo mi cepillo y lo que voy a hacer es, lo prendo con el botoncito de arriba. No sé si escuchan el sonido. Esas son las ondas, la vibración, el ultrasonido que tiene. Esto dura un minuto. En un minuto se va a apagar. Si ustedes ven, miren qué sucio salió el cepillo. Ese es todo el maquillaje que tenía. Enjuago bien el cepillo. No tenemos que sobarnos la piel porque eso nos daña y nos facilita la aparición de arrugas. Entonces siempre con una toalla limpia y dándose así pequeños toquecitos. Ahora, si ustedes se sienten la piel, la sienten completamente limpia. Todas las impurezas salieron. Yo recomiendo que usen todo este proceso cuando ustedes están en la ducha. Este cepillo puede ir perfectamente en la ducha o ustedes pueden usar una toallita para tallarse bien la piel. Entonces háganlo en la ducha y el vapor mismo del agua caliente con el que se están bañando. El agua tibia, templada, caliente. Las ayuda a abrir los poros y entonces queda muchísimo mejor. Ahora, el siguiente paso que yo uso en la noche, uso un serum. En este caso voy a usar el de Stee Lauder para la noche. Entonces agarro unas tres gotitas de este producto. Nada más. Una, dos, tres. Tres gotitas y las sobo en mis manos. Siempre tenemos que calentarlo entre sus dedos. Entonces las sobo bien. Todos los productos que se apliquen en la piel deben de estar calientes. Entonces lo que hago es me aplico el producto, así, como pequeños toquecitos aquí en la frente, aquí, para estimular la circulación dando unos pequeños toquecitos. Pueden hacer también así. Y se va a aplicar el producto en todo el rostro. Y lo que vamos a hacer luego es esperar que seque un poquito. Y nos vamos a aplicar una crema de noche. En este caso estoy usando SkinCeutica. Es una línea bien buena para mí. A mí me encanta. Pero yo tengo una cosa, que es que mi rostro cada... Por ejemplo, ya se está acabando mi moisturizer o mi crema humectante para la noche. La siguiente vez no puedo comprar el mismo. Porque si uso el mismo, ya mi piel como que se acostumbró y ya no da el mismo efecto. Entonces yo tengo como más o menos tres productos que me gustan y una vez uso un producto, luego se acaba ese, uso otro y así. Y luego de tres meses vuelvo a usar el otro. O se acaba luego de un frasco de este, uso otro y así. Porque no sé, mi piel y mi cabello es lo mismo. No puedo usar el mismo shampoo, no puedo usar la misma crema. Entonces tengo algunas que me gusta. Me encanta esta de SkinCeutica. Hay una de Naturalis que me gusta. Hay otra de Steel Outer. Tiene una línea bien buena. O si a ustedes les gusta Nivea o les gusta Pons, también es muy buena. He escuchado muy buenas cosas. O Neutrogena. Tiene una línea que es bien buena también para la piel. Entonces después les voy a hacer un review de todas estas cremas. Lo que tienen que hacer, nunca la van a agarrar con su mano. ¿Ok? Nunca van a meter los dedos a la crema. Para eso tienen que usar una paletita, una cucharita, una espatulita, cualquier cosa que ustedes puedan usar. En este caso tengo estas que me regalan en los counters. Si ustedes le piden, compré una crema de Chanel y me regalaron unas cuantas de esas espatulitas y son las que uso. Lo mismo, agarran un poquito y lo soban en sus manos. Acuérdense, nunca se la pongan directa en la piel. Las cremas no se deben de guardar en la refrigeradora. Se tienen que calentar primero antes de usar. Entonces la ponen en sus dedos y luego nos vamos a sobar. Con movimientos siempre ascendentes, siempre hacia arriba para que la piel no tienda a caer, sino tienda a levantarse. A la par que estamos poniéndonos la crema humectante, también nos estamos masajeando la piel. Acuérdense, el cuello también. Es bien importante que usemos la misma crema que usamos para nuestro rostro, en el cuello y en el escote, en esta parte de aquí, porque esa es la piel más delgada que tenemos. Una vez que hemos usado nuestra crema, nos vamos a poner, nuestra crema humectante para la piel, vamos a ponernos luego una que es para los ojos. En este caso voy a usar de nuevo la misma de SkinCeutica para los ojos, pero ustedes pueden usar la que más les guste. Acuérdense que la piel de los ojos es diferente que el resto de nuestra piel, es más delgada, igual que la piel de los labios. Entonces no podemos usar la misma crema para toda la cara y luego ponernosla alrededor de los ojos. Entonces lo que vamos a hacer es aplicarnos un poquito de crema humectante para los ojos. Es muy poquito, es, no sé si pueden ver, es así, es casi nada. A ver si lo ven de costadito. Es un poquitito. Entonces lo ponemos igual en nuestro dedo con una espatulita, nunca, acuérdense de nunca tocarlo, y lo vamos a sobar hasta que se quede transparente. La crema era un poquito blanca, entonces la sobamos en nuestros dedos. No piensen que porque le están sobando van a desaparecer la crema o la crema se va a quedar en los dedos. No, lo que están haciendo es activar los productos que están en el moisturizer para que después pueda quedar mejor en su piel. Otro secreto es que la crema que ustedes usan para alrededor de los ojos la pueden usar también para los labios. Entonces se ponen su crema con pequeños toquecitos alrededor de los ojos para evitar que no salgan arrugas y la que tiene pequeñas arrugas para evitar que le salgan más. Entonces igual en el párpado, acuérdense con el dedo anular, el índice, tiene mucha presión. Y luego con lo que les queda, lo soban en los labios para que les quede bien humectado. Acuérdense que esta es una crema para los ojos, no es la crema para el rostro. Otras personas, si ustedes sientan de que les falta vitamina, si ven que su piel está muy seca, muy así como muy muerta, como sin brillo, de repente lo que necesita es vitamina C, pueden conseguir serums de vitamina C. Yo ahora compré uno de vitamina D. Voy a probarla sin base a eso, de luego les voy a hacer un review. Ok, eso es todo, eso es todo lo que hago. Por favor nunca vayan a dormir con maquillaje. Bueno y entonces espero que les guste, que lo puedan usar y si tienen algún comentario o si saben de algún producto que a ustedes les gusta, les cae muy bien y yo quisiera probarlo porque siempre estoy probando nuevos productos, por favor déjenlo en los comentarios o en nuestra página de Facebook. Un beso, que les vaya bien, espero que les haya gustado. Si les gustó, cliquen en gustó para mí. Bye.